Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, ahora los contactos porque quería compartir una pequeña experiencia de lo que estoy viendo en nuestras visitas a los clientes que tenemos como empresa de marketing y telecomunicaciones. El asunto es lo siguiente, creo que hay ciertos vacíos en los términos de temas de marketing, por ejemplo, como el lead. ¿Qué es un lead? Un lead es un prospecto que ha puesto su correo o su teléfono para ser contactado con intención de compra. Y ahí creo que nos comenzamos a perder. Creo que entendiendo los principios del marketing, algunas encuestadoras, algunas empresas o cualquier persona que quiera vender que tiene que conectar. Todo el mundo, todos queremos a un posible candidato a comprarnos algo. Creo que no tenemos claro dos cosas. Esto se divide en quién eres y qué quieres. Muchas veces las redes sociales nos dicen qué queremos o qué quieren nuestros clientes, pero no sabemos si tiene capacidad adquisitiva para hacerlo. Y nos saltamos ese paso. Entonces, nosotros lo que proponemos es ayudarlos a entender, primero, quiénes pueden, y recién ahí preguntarles qué quieren para poder concretar un evento, acercarnos a ellos. Creo que, equivocadamente, todo el mundo está haciendo operaciones en función a leads, por ejemplo, de redes sociales, donde sí, yo quiero comprar una moto, pero tengo para pagarla. Yo quiero un crédito, pero estoy limpio en los sistemas. Creo que, al saltarnos ese paso, entramos a un círculo, comenzamos al revés. Entonces, acuérdense que la función dicta la forma. Y creo que las empresas, y aunque no lo crean las más grandes, están comenzando por las formas, obviamente por la influencia de las agencias publicitarias que se han venido al tema de redes sociales. Nosotros no somos publicistas. Nosotros vemos ingeniería social. Partimos de la demografía de las personas que califican y después, mediante nuestros medios de telecomunicaciones, les preguntamos qué quieren. Están invitados. No vemos otra forma de hacerlo sin perder plata ni tiempo.